¡Suscríbete al canal! 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 por colombia y tal, donde tengo muchos amigos, saludos a mis amigos colombianos, la próxima que vayas para allí te acompaño. Ah, venga, pues vamos en diciembre al house de Marta Jena. Si? 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 Pues venga, 11 del mediodía, rodaje hecho, llegando a casa con una sudada de las guapas, pega un calorazo que flipas, a ver si el gallo ya se ha despertado y grabamos un poco su dieta y otras cosas para entrenar el día. Me la pongo yo. Venga, te la pones tú. Me la pongo yo, tío. Ya lo dicen, compartir es querer. Machetazo, coño, me queda bien o no. Póntelo, pónselo. Ah, por cierto, todos los que preguntáis, el de machete, la gorra, yo ahora salgo a entrenar con Rubén, actitud, todo esto, aquí abajo, link aquí abajo, www.valentinsanjuan.com, ahí está todo. Oye, zugastazo, es que ahora estamos con el tema de la dieta. Un día haremos un cara a cara de la dieta de Barry con la dieta de Zugasti, que antes eran súper separadas, pero cada vez se han juntado más. Yo sabéis que he estado haciendo dietas a base de ensaladas, de zumos, de los bols de asaí, pero ahora que queda la recta final para los Ironmans y tendría que afinar un par de kilos más, me has dicho, el otro día me pilló y me dijo, mira, estos 10 días te voy a hacer una dieta final que vas a hacer, te va a costar porque vas a tal, pero vas a hacer la afinada total ya de esos dos kilos que te quedan para pasar de 77 a 75. Cuéntame un poco cómo era la dieta esta, gallo. Yo estoy con la dieta del giletazo, tío. Mira, mira qué figura, gallo. ¿Elegante o no? Hasta los sobacos te afecta. Es que va muy bien la cuchilla de ese, gallo. Yo me emocionaba. Ayer me puse ahí, tatatata, y al final casi me rapo, tío. Estoy sorprendido contigo, tío, y la dieta. ¿Por qué? Porque pensaba que serías más como dejado, que pasarías más de mí y tal, pero es que vas a rejatarla, tío. Hombre, lo que haga falta. Te lo dije antes de ayer y ayer ya te vigilé y digo, la puta, el jabalí como se controla, ¿sabes? Ayer te y me voy a la cama que tengo, hambre. Sí, sí. No, la idea es comer más variado porque tú y yo somos un poco obsesivos. Obsesivos. Sí, con los zumos de barrio, el acaí y tal. O sea, llevamos como dos meses, menos cuando he estado fuera, pero cuando estamos aquí, solo zumos, bol de acaí, superalimentos ahí metidos, tú, 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 y listo. Pero sin medida, tío. Pero sin medida. No, porque aparte el zumo entra como el agua. Ya. Y, o sea, está muy bien, estamos acordando las propiedades del zumo, los zumos son súper naturales, son súper buenos, pero cada vez que te ponen uno, te lo tomas. Vale. Y al final te estabas viendo casi dos litros de zumo al día, ¿sabes? Vale. Yo creo que un zumito antíoxo, el que te guste el green y tal, lo puedes tomar. Pero creo que vamos a hacer una dieta más de hidratos al principio de la mañana, para luego salir a entrenar con energía, hidratos como patata hervida, arroz, algo así. Y después ya a la noche recuperar con proteína, pechuga a la plancha de pollo y tal, y verdurita, té y a la cama, tío. Y yo creo que vas a pegar una afinada, tío. Y ahora, eso sí, en los diez Ironmans, ahí me puedo tomar todos los zumos que me apetezcan, ¿no? Yo siempre digo, encarrega, tío. Lo que te apetezca. Lo que te apetezca. De hecho, el otro día salí con el niño y hicimos un súper entreno que flipas. Y normalmente paramos una gasolinera cuando los días hay mucho calor o que hay muchos kilómetros y paramos y comemos guarradas. Vale. O sea, contamos los euros y las calorías. Y por pocos euros, máximas calorías y máximas guarradas. En medio del entrenamiento, hora tres, si vamos a hacer seis horas, a la hora tres, tres y media, lo hacemos esto. Y el otro día paramos en un bar y nos tomamos dos bocadillos de jamón y queso y tal. Y, tío, te lo juro que salí de allí pensando el chute este que te da, el puto bollicado de los cojones. Y digo, oye, niño, tío, que he comido aire. Ya te faltaban patas. He comido aire. Ok. Dice, no, no, yo pienso, me pasa lo mismo, Gallo. Digo, en carrera y tal, los habituallamientos, cuanto más cerdos, mejor. Mejor, tío, notar el chute de azúcar y tal, ¿sabes o no? Rubén, vente para acá un momento. Eh, sobre todo, y esto ponlo, que no soy ni dietista ni nutricionista ni nada. No, es tu experiencia. Yo, es mi experiencia, que llevo muchos años haciendo esto y a mí me funciona. No quiero ir ni de listo, ni que luego Barbie me diga, ¿sabes o no? Ahí está. Rubén, ¿qué pasa? Oye, rápidamente, estamos ya para el tema de los Ironmans y todo esto, hoy nos tocan tres horas de cabra. Sí. Venga, ¿le daremos duro? Mucho. Venga, va. Familia. Tres, dos, uno, nos dejamos que si no nos da tiempo de hacer el...